Ahora vamos a mostrar la forma de hacer selección de documentos o carpetas. En este caso lo voy a hacer con archivos, con documentación, pero también se aplica para las carpetas. Si hago un clic, hago una selección. Si quiero seleccionar un conjunto consecutivos, marco el primero, presiono la tecla Shift o mayúscula y marco el final, o arrastro con el mouse del principio hasta donde quiero terminar. Si quiero hacer una selección alternada, voy a utilizar la tecla Control para ir haciendo selecciones. Si quiero seleccionar el contenido completo de esa carpeta, puedo combinar las teclas Control más E, o bien ir a la opción Edición, Seleccionar Todo.